Colectivo Style Records Fumieras Del Bid Conde Pula Militano Action Desde Atizapán de Zaragoza Bogotá g麗 Creo en los amores, no te enseña la mente Yo te seguí Polítimo Style Records Es gratis ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Y otra vez! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar!